Gente, en este vídeo te vamos a revelar el jugador del Barça señalado por Koeman para salir del equipo la próxima temporada. Vamos a hablar de dos noticias sobre Leo Messi y una maravillosa noticia para el Barça y para el fútbol. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. A otro vídeo para el canal, vamos a analizar en concreto 4 noticias de actualidad barcelonista. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. A que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Antes de ver las dos noticias sobre Messi, vamos a ver qué jugador ha señalado Koeman para irse del Barça. Uno de los jugadores que menos importancia ha tenido esta temporada en el Barça, bajo las órdenes de Ronald Koeman, es sin duda Francisco Trincao, un futbolista que llegó el pasado verano siendo tildado como el nuevo Figo, pero que poco ha demostrado en el equipo catalán. El futbolista portugués ha ido de más a menos en el equipo culé. Comenzó con protagonismo ante las bajas del equipo, pero poco a poco ha ido desvaneciéndose, quedando reducida su participación a partidos de menor calado o a minutos basura. Según publica el diario ASS, la dirección deportiva del Barça está buscando una solución para el jugador portugués, ya que es consciente de que Koeman no lo quiere dentro de su plantilla el próximo año y actualmente el futbolista tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2025. Trincao ha ido perdiendo protagonismo con el paso del tiempo y el club esperaba un mejor rendimiento por su parte. De hecho, sus números son bastante malos, habiendo marcado tres goles y repartido dos asistencias en 39 encuentros, unas cifras muy bajas, si tenemos en cuenta que era una de las grandes promesas de Portugal y llegó al Camp Nou a cambio de 31 millones de euros. El FC Barcelona está buscando soluciones a esta situación y según apunta el medio italiano Calcio Mercato, en Italia tendría dos equipos intentando hacerse con los servicios de Trincao y estos serían nada más y nada menos que el Milan y el Inter de Milan, quienes siempre han tenido el portugués entre su lista de deseos. Afirman que estos dos clubes estarían muy dispuestos a enviar sus propuestas para hacerse con Trincao en el próximo mercado de transferencias, dado que es un futbolista con muchísimo talento y un futuro brillante por delante, siempre y cuando se apueste por él en los terrenos de juego, algo que estarían dispuestos a hacer sin ningún tipo de duda. Por tanto, aquí dejamos la noticia, Koeman no quiere a Trincao en el Barça la próxima temporada. Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi y vamos concretamente con dos noticias. La primera, la reunión entre Laporta y su padre y representante. Después de la comida entre el presidente del Barça y Leo Messi, de la que dio detalle mundo deportivo, Jean Laporta ha dado un paso más con el objetivo de conseguir la renovación del crack de su equipo. Según explicó el periodista de TV3, Xavi Torres, el máximo mandatario azulgrana y el padre y agente del jugador, Jorge Messi, se vieron en una comida la semana pasada para empezar a tratar la renovación del delantero argentino. Aunque el presidente del Barça dejó claro que no podrá hacer una oferta formal hasta que no conozca la auditoría económica que se está llevando en el club, las dos partes acercaron posturas y mostraron su total predisposición a llegar a un acuerdo. La misma información de TV3 detalla que Leo Messi piensa en una renovación imaginativa con un contrato largo de 10 años, como por ejemplo el que selló la bomba Navarro en el baloncesto. Serían dos años como jugador, luego probaría la aventura en Estados Unidos jugando en la MLS, la Major League Soccer Americana, y posteriormente volver a Barcelona para formar parte del área deportiva del club. En la misma reunión, el padre del jugador se mostró muy comprensivo con la situación económica actual del club, hasta el punto que según TV3, Messi aceptaría cobrar la mitad de la ficha en el primer año y hasta el final del acuerdo. En contrapartida, Laporta, además de mantenerlo, buscaría la forma de traer a un crack de futuro, preferiblemente Haaland, para iniciar un proyecto ganador. Por tanto chicos, esto es lo que asegura TV3, repetimos, buenas noticias, buen ambiente y buena predisposición entre ambas partes para que Messi pueda seguir en el FC Barcelona. Vamos a seguir hablando chicos, del crack argentino, y es que desde el capítulo del Burofax, el Barcelona sigue pendiente de saber qué pasará con Messi de cara a la próxima temporada. Después de la última píldora de la reunión entre Jean Laporta y el padre del futbolista, la continuidad del 10 puede estar más cerca. De ese embrollo habló Xavi Hernández en el adelanto de una entrevista que filtró TV3. Dijo lo siguiente, hemos de mirar que Leo sea feliz, porque con un Messi contento y feliz tienes más números de ganar títulos y que la cosa funcione, recordó el ahora entrenador del Alsat, consciente de lo importante que es que el argentino continúe. Xavi lanzó la clave para poder renovarle, diciendo lo siguiente, muchas veces me ha dado la sensación de que Leo no estaba feliz en el campo, se le veía triste, y eso como culé, me da mucha pena, que no se haya sentido feliz en el club que yo considero en mi vida, me pone triste. Muy mal se han debido de hacer las cosas para que Leo no se haya sentido feliz aquí. Así dijo, por tanto, un Xavi Hernández que lo ha reconocido en tener la sensación de que Messi no estaba contento en el terreno de juego. Vamos a hablar ahora chicos de los preparativos que hay en Can Barça para que por fin pueda volver el público al Camp Nou. La vuelta de los aficionados a los estadios de la Liga se está haciendo derrogar, aunque hay muchas opciones de que eso pueda ocurrir en las próximas semanas. Parece que el Ministerio de Sanidad ya cuenta con una propuesta del gobierno para que el público pueda regresar a los estadios españoles para las últimas jornadas de Liga de esta temporada. Concretamente, la idea sería que hubiese fans en las cinco últimas. Aunque no hay nada oficial, la idea del gobierno sería que se ocupara un 25% del aforo en todos los campos de primera división. En el caso del FC Barcelona, eso permitiría la entrada a 24.838 socios, una cantidad más que interesante teniendo en cuenta que hace más de un año que en el Estadio Cule no entra nadie. Días después de esa información, en el diario Ara han confirmado esos datos y han asegurado que el Barça ya se está preparando. Según este medio, el conjunto barcelonista ya está haciendo los preparativos para poder meter a unos 25.000 socios abonados en el estadio para el próximo 8 de mayo. Esa sería la fecha marcada por el gobierno ya que es la jornada 35 y faltarían 5 para el final del campeonato. Ese día, el rival del Barça será el Atlético de Madrid por lo que podría ser un regreso por todo lo alto. Por este motivo, en caso de que Sanidad y el Consejo Superior de Deportes den su ok a la Liga, el Barça ya tiene decidido cómo va a repartir sus entradas. Los Blaurana están pendientes que desde el campeonato y el Proficat confirmen que podrá volver la gente a los campos para poner en marcha su plan. Tal y como se dijo hace unos días el Club Aboga por el sorteo para repartir los 25.000 asientos. En este caso, habría un plazo de inscripción para los socios abonados de cara al encuentro y entre todos los que presentaran la solicitud habría un sorteo. Una vez asignados todos los asientos, el Barça ya tendría planificado cómo evitar aglomeraciones en la entrada y salida del Camp Nou. En ese sentido, habría una franja de entrada y salida para dividir a todos los asistentes que además podrían entrar en grupo si forman parte de la misma burbuja. Por último, tal y como se esperaba, los servicios de bar y restauración estarán cerrados. Por otro lado, hay que destacar que en COPE aseguran que la vuelta de aficionados a los estadios de la Liga podría ser a partir del 9 de mayo que es cuando acaba el estado de alarma. Si eso se confirma, el Barça Atlético sería sin público por ser el 8 mientras que, por ejemplo, el Real Madrid-Sevilla programado para el 9 sí tendría gente dentro. Algo que claramente perjudicaría al Barça pero ante lo que parece complicado luchar. Por tanto, hay que tener en cuenta este último punto a ver si el Barcelona por el estado de alarma finalmente no pudiera tener gente el día 8 de mayo pero desde el Barça se planifica esa fecha y ese partido. Recordemos, 8 de mayo, Fútbol Club Barcelona-Atlético de Madrid con la Liga en juego podría haber de nuevo público en el Camp Nou. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!